El Intendente nos apoyó muchísimo en el tema del transporte y los costos del viaje. La verdad, a mí particularmente me hubiera sido imposible viajar para poder competir y nos apoyó muchísimo y ha sido algo que, si lo que no contábamos, no hubiéramos podido tener esta posibilidad de poder representar a la Universidad y a la Provincia y a la Municipalidad también, en mi caso por ejemplo. Así que, de parte del equipo, de parte mía, de parte de los profesores y de la Universidad, agradecerle al señor Intendente por la gran ayuda que nos prestó a nosotros para poder llegar al concurso. Hemos recibido un grupo de estudiantes, prácticamente estudiantes en sus últimos años en la carrera de abogacía. Tuvieron la participación en un certamen litigando en cuestiones penales y en forma oral, así que, con un jurado popular, trabajaron en la ciudad de Mercedes, en la provincia de San Luis, a donde concurrieron también alumnos de todas las universidades de nuestro país y, bueno, tuvieron la suerte de ganar. Es decir, fueron y demostraron el nivel académico que tiene la Universidad Nacional de Tucumán, que para nosotros es un orgullo, estamos recuperando lo que en algún momento teníamos nuestra duda, más de unos años atrás, pero bueno, estuvieron a la altura de la Universidad de Rosario, La Plata, La Uva, así que, bueno, unas felicitaciones para ello. Y todo este tipo de cosas que nosotros podamos aportar para la educación de estos jóvenes, es darle la herramienta para que en el futuro puedan defenderse en su vida, el municipio lo va a hacer, porque en definitiva también es dinero de ellos mismos y lo único que nosotros hacemos es fijar prioridades.